El Papa Francisco ha puesto al pueblo latinoamericano bajo la protección de la Virgen de Aparecida, la patrona de Brasil, y ha exhortado a los fieles a no perder la esperanza, y ha afirmado que aunque el diablo y el mal existe, no es el más fuerte, el más fuerte es Dios. El Obispo de Roma también ha pedido a los padres y educadores que transmitan a los jóvenes los valores que les hagan artífices de un mundo más justo, solidario y fraterno. Esto lo dijo durante la homilía, en la misa que ofició esta mañana, fría y lluviosa, en el Santuario Mariano de Nuestra Señora de Aparecida, a 245 kilómetros de Río de Janeiro, a donde ha viajado para postrarse a los pies de la Virgen Negra y pedirle por el éxito de la Jornada Mundial de la Juventud. Porque en cada irmá en dificultades nos abrazamos a carne sofredora de Cristo. Hoy, en este lugar de lucha contra la dependencia química, quiero abrazar a cada uno y a cada una de ustedes. Vocês, que son carne de Cristo, y pedirle a Dios que encha de sentido y de esperanza segura el camino de vocês. Francisco ha invitado a inculcar en la juventud valores como la solidaridad, la perseverancia, la fraternidad y la alegría para enfrentarse a tantos ídolos que se ponen en el lugar de Dios, como el dinero, el éxito, el poder o el placer. Ha señalado que eso se puede combatir con una visión positiva de la realidad, ayudando a la juventud a ser protagonista de la construcción de un mundo mejor y proponiéndole esos valores inmateriales, que son el corazón espiritual de un pueblo, la memoria de un pueblo, que encuentran sus raíces más profundas en la fe cristiana. También ha exhortado a los adultos para que ayuden a los jóvenes a ser protagonistas de la construcción de un mundo mejor y ha pedido a los fieles vivir con alegría, pues un cristianismo no puede tener el aspecto de quien parece estar de luto perpetuo. Si estamos verdaderamente enamorados de Cristo y sentimos cuánto nos ama, nuestro corazón se inflamará de tanta alegría que contagiará a cuantos viven a nuestro alrededor, señaló. El cardenal arzobispo de Aparecida y presidente de los obispos brasileños, Raimundo Damaceno Asís, recordó la historia de la Virgen de Aparecida, una imagen negra, cuyo color, según los estudiosos, se debe al fango del río y al humo de las velas, aunque también se interpreta como una referencia al sufrimiento de los pobres y de los excluidos, especialmente el pueblo negro. La Virgen de Aparecida, de apenas 40 centímetros de altura y 4 kilos de peso, fue hallada el 12 de octubre de 1717 en el río Paraíba, por tres pescadores que habían sido enviados a lugar a pescar, por el entonces gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais, Pedro de Almeida. El Papa aprovechó para anunciar que volverá a este santuario mariano el año 2017, año en el que se cumple el 300 aniversario de la aparición de la patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida. A esta misa asistieron cerca de 200 mil fieles que acogieron el anuncio con una gran ovación. Dándole vuelta a la página, les contamos que la alcaldesa de Tocache denunció que Antauro Humala, esto es muy grave, ¿ah?, le envió una carta para presionar...